Vamos a ver a los niños Mis niños Mi niña Ratón Este es la niña El ratón Ratón Mi niña Este es el niño Mi niño El señorito Este es el señorito Son los niños Los niños Ahora vamos a ver al gordo Al gato viejo y gordo Vamos a ver al gato gordo El gato viejo y gordo Gato gordo Gato viejecito Silvestre Gordo Gordo El gato viejo y gordo